¿Les parece si vamos un poquito a lo internacional? Antes de, porque ya se nos está yendo el tiempo encima, pues aquí en Bélgica, pues resulta, nuestro presidente se ha preocupado mucho en México porque haya un subsidio, haya un apoyo para toda la agricultura, a los agricultores, a los sembradores de frijol, de maíz, de caña, de café, bueno, de todo. Se han entregado fertilizantes, el gobierno de México ha abierto incluso empresas para producir y ser autónomos en la producción de estos fertilizantes, incluso plantas de amoníaco que se necesita para el fertilizante. Pues en Bélgica se han dejado llevar tanto, hablando del injerencialismo estadounidense, por todo este, por todo este detalle de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que pues ahora, pues la Comisión Europea se ha negado. No olvidemos que aquí en Europa, pues se se endeudaron mucho con más de un billón de euros este de de préstamo para dar pues apoyo a los ciudadanos y para sustentar a las élites de los comercios aquí europeos, pues con mucho dinero, ¿no? Pero pues los agricultores hicieron una mega marcha hoy de más de dos mil setecientos tractores que salieron y cerraron toda la ciudad por completo. La Comisión Europea exige que los agricultores reduzcan las emisiones de consumo de nitrógeno en sus tractores, o sea, pueden sembrar, pero no pueden utilizar los tractores, lo cual pues generó un, pues como ponen aquí, enfureció a los agricultores porque dice, a ver, ustedes políticos corruptos, porque hay un hay un problema de corrupción muy grande aquí en Europa, vienen y nos dicen a nosotros que bajemos nuestros consumos, nuestras emisiones de 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 nitrógeno cuando ustedes se mueven en jets privados, traen carros de lujo, y nosotros lo único que hacemos es trabajar desde la madrugada para traerles comida, para traerles vegetales, y bueno, pues aquí básicamente están cambiándoles las reglas, hay un hay una regla llamada PAC aquí en Europa, donde es conocido PAC, es política agrícola común, en el cual los veintisiete países de la Unión Europea acordaron que se le tiene que proporcionar cierto tipo de presupuestos, o sea, dinero para fomentar la agricultura. Ahora, esto funciona muy bien, y en este plan, pues se acordó que se les tenía que entregar un dinero, como lo hacen en México, pues para poder poder seguir para que los los agricultores puedan seguir generando todo este todo este tipo de alimentos, pero la Comisión Europea, como lo dice aquí, se niega a liberar la ayuda, o sea, dicen, no, mientras no bajen sus consumos de sus sus emisiones, no les vamos a dar dinero, y bueno, pues esto generó, vaya, desató una ola que volvió loca a toda la ciudad aquí en Europa, porque, pues como pueden verlo aquí en el en el video, pues, más de dos mil setecientos tractores dejaron completamente de trabajar en las granjas aquí en Europa, y dijeron, ah, sí, y bueno, pues esto es cuando iban saliendo en en la caravana, y dice, pues nosotros no somos sus cerdos, a nosotros no nos van a manejar de esa manera, ustedes nos necesitan, porque si nosotros, pues no comen, y bueno, pues hay hay una guerra bastante fuerte aquí en Europa, pues porque precisamente, pues los agricultores dicen, no se nos hace justo que ellos se den la gran vida, y nosotros, pues tengamos que vender nuestros productos muchísimo más baratos, uno de ellos, uno de ellos, incluso mencionaba, a través de los medios, no lo quiero poner, porque son medios delicados, totototototes, aquí los medios oficialistas, pero uno de los entrevistados decía, ¿por qué no hacen un plan de apoyos donde nos puedan dar precios de garantía? Algo como lo que ha hecho ya en nuestro México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dando precios de garantía para que las empresas extranjeras, empresas estadounidenses, no llegan y le digan, oye, pues te voy a dar menos dinero por tu parcela, y se los joden, y abusan de ellos, pues aquí están empezando a pedir el mismo tipo de prestación que ya existe en México, para los países europeos, y decir, pues necesitamos que nos den precios de garantía, necesitamos que nos den lana, y que no solamente se los estén entregando los billetes, los dineros a esos de arriba, de las élites, pero no se nos olvide que Europa, por lo menos aquí en Bélgica, pues es la derecha extrema quien liderea este país, Carlos Víctor. Oye, Richard, por ahí mencionabas que es algo así como un programa que implementa el gobierno europeo, ¿no? Sí, PAC. Vamos, PAC, porque aquí también hay un partido político que también se mueve mucho a base de PAC. ¡Ja, ja! ¡Piñalito Moreno! Que por cierto, la idea... Política, política de agricultura común. Ah, perdón. ¡Oh! Aquí es, aquí es, este, otra cosa, tú. Peladeces. No, no, aquí no es agricultura, aquí es otra cosa. Aquí es otra cultura a la que está hablándose hoy. Pues se nos fue la hora, no sé cómo es que quieras cerrar. Oye, 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 aquí dice, más madera, la guerra en Ucrania dispara el uso de leña en Europa Central. La hipocresía, y dice, este es una, este es un periódico de, de, de Suiza, dijo uno por ahí, de Suecia, porque dice Swish, deberá de ser Suecia, no, de Suiza. Saludos. La, la leña como fuente de calor ante el invierno tiene una enorme demanda en Europa Central y Oriental. Los altísimos cort, cort, los altísimos precios de la energía, así como su mayor seguridad, por el caso de Rusia, cierre de grifo del gas, lo cerraron el gas. Lleva mucho a acaparar madera para calentarse. A ver, la madera es un súper contaminante, ¿eh? Sí. ¿Por qué las autoridades belgas, si son muy belgas, ¿por qué no se proclamaron en contra de la política de la OTAN, que la tienen ahí a una cuadra? Perdón, Richard, no te vayan a correr. ¿Por qué no, por qué no protestaron y salieron a las calles a decirles que gracias a las políticas estadounidenses y la guerra de Ucrania que crearon ellos, como tapadera de una crisis económica que tenían ahí en Norteamérica? Bueno, la Norteamérica después de aquí, porque aquí también es Norteamérica. ¿Por qué no salieron a protestar igual de los contaminantes que estaban creando por las políticas gringas en aquel lugar, al echar a andar sus estufas de leña, sus boilers de leña? ¿Por qué no dijeron nada si estaban contaminando como locos? ¿Por qué no le dijeron a los gringos? ¿Por tu culpa estamos contaminando demasiado Europa en estos momentos? ¿Por qué volvimos a las cuestiones arcaicas de volver a utilizar leña, que no es malo, pero es un contaminante muy grande? ¿Y por qué ahora sí no salen con ese rollo con los agricultores que les llevan de comer? Carlos, porque Estados Unidos tiene arrodillada la Unión Europea por deudas que tienen con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y demás. y bueno, los tienen verdaderamente arrodillados y van a hacer lo que diga Estados Unidos, desgraciadamente a costa o a costo de que el pueblo esté sufriendo y esté padeciendo escasez. Un saludo, gracias, un saludo Hipólito a Isabel, que hacen unos aportaciones, aquí este Hipólito Aventurero y déjame, nombro la otra, Isabel Rivas Arguello. Muchas gracias Isabel, se te agradece mucho Hipólito también. Es correcto, es la hipocresía de los gobiernos europeos, aquí puestas en vivo y a todo color Richard, o dime tú si no. Es correcto, y de hecho la mayoría de, ahorita hay un gran problema, porque hay un gran problema, porque el gas venía de Rusia, entonces se empezó a cambiar, como tú lo dices, por madera, el problema es que, pues, la mayoría de la madera también viene de Rusia, entonces, ahorita la gente empieza a preguntarse, oye, ¿cómo le hago? Muchos llegaron a instalar chimeneas en sus casas, y una vez instalado dijeron, oye, ¿y de dónde saco la madera? Los árboles que puedes encontrar aquí en los parques, pues, son puras ramitas, no te alcanza, entonces, pues, oh sorpresa, que la mayoría de las tiendas que te venden la madera para hacer fuego, ah, pues, ya no la tenían, ¿por qué? Pues, porque también venía de Rusia, entonces, vaya, el proveedor número uno de la Unión Europea, pues, tiene las puertas cerradas, gracias a estas locuras, no porque yo trabajé en la OTAN, no lo voy a decir, en la OTAN existe, es un universo, somos más de 15 mil personas que trabajamos, y hay personas que nos interesa el bien, la paz mundial, y hay personas que son destructivas, que son realmente, ahora sí que está al lado de los conservadores, y están ambos lados, ¿no?, dentro de la OTAN, eso es algo que no muchas personas saben, muchas veces se generaliza, y se piensa que la OTAN es solamente conservadora, ¿no? Hay un trasfondo político-económico. También hay élites, también hay grupos de gentes adentro de la OTAN, es una ciudad muy grande, un día me voy a ver si por fuera, por lo menos, les puedo mostrar cómo es, pero sí es porque adentro no nos dejan grabar, es la Armada de los Estados Unidos está ahí, pero al pendiente, y firmamos un contrato de que al momento en que entramos no podemos tomar fotos ni videos, por seguridad de la propia institución, pero, bueno, es una regada bastante fuerte, ojalá reaccionara la OTAN y la Unión Europea, y se dieran cuenta que es un error gigantesco, el ponerse del lado del intervencionismo estadounidense, que pues está afectándonos a todos los que vivimos aquí en Europa. Yo cierro con eso, y bueno, pues les agradezco, Araceli, Cielo, José Plasencia, Mo García, toda la gente que estuvo conectada, aquí Sara Elena, Cervantes, y bueno, toda la gente bonita que se conectó, como siempre, regalándonos su like, compartiendo a los nuevos que vienen y se suscriben, muchísimas gracias, a la gente de conexión, venga Mexicano en Bélgica, venga Expresión Política, vayan, suscríbanse, compartan los videos de los tres, y bueno, pues les agradezco como cada viernes. Un saludo para Orión Andrómeda, aquí hizo... ¿Te pausaste Carlos? ¿Estás bien ahí? Ya, ya, ya me oyes, un saludo para Orión Andrómeda, aquí hizo una aportación, y ahora entiendo, Víctor, me cae el 20, ¿por qué Richard Dallier casi no hace programas? Sí. Tiene mucho trabajo de fisioterapeuta, se dice que le cae mucha gente a su consultorio por molestias en la cintura, pues es que andan levantando leña, Víctor. El único beneficiado es... Andan levantando leña, se me lastima la gente, seguramente es por eso, y seguramente le cae... Con razón el señor hace un video por semana, su consultorio está lleno de puro lastimado, de esos... ¿Y dónde andábamos? Fuimos a levantar la leña. Un saludo para Hipólito Venturero, y ahora leña que nos estuvieron cuidando aquí el chat. Se les agradece mucho, Vitorio, ya para irnos. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por acompañarnos, síganos apoyando nuestros canales, y suscríbase. Vámonos, nos vemos en el próximo video. nos vemos en el próximo video.